¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Y por qué recién apareces? Nos abandonaste. No, no los abandoné, mi amor. No, fue lo que pasó, ¿no? Todo fue una mentira, entonces... ¿La noticia del accidente? ¿Las cenizas? ¿Por qué, mamá? ¡Julie, por favor! ¡No! Nos hiciste mucho daño todo este tiempo. Julie, por favor, no me rechaces. Todo tiene una explicación. Bueno, entonces, dime algo. Dime algo, mamá. ¿Por qué dejaste a mi papá? Con dos hijos y el corazón roto.